Lo hacen para que les escuche más la gente No pueden vivir si su nombre no está presente Lo hacen por envidia, no hay otra teoría Si quisieran autosuperarse no te copiarían Tienes algo de guapo, ellos tienen que ser más Escuchándote más crema y dicen Bueno, no está mal, te sacas tu maqueta Y dicen cuándo, saque la mía Ya verás cosas que coño esperas Saca la vida, me la que la quiero escuchar A ver si haces buena mierda Y se te puede respetar Eso no tiene límites, así que no me imites No te limites a imitar lo que ya hace la gente Olvida la envidia, vi no seas prepotente En tu interior ya haces estilo diferente Vale rienda el flow y expresa tu arte Que no lo haga por los demás relatín Quien tiene que gustarte Y disfruta el camino pues solo no se andará Que haciendo buena mierda yo Todo desde garafa y paraba Uno somos diferentes a nuestra manera A ver que sabe lo siente Su estilo mejora y entrena Si eres el amo, no te rebajes Pues no hace falta, sabes Caminar con la cabeza alta y sin plagiar Pero no hacen plagio Yo sé que con mi magia contagio Y aunque te contagies Por lo menos no me plagien Tu prestigio gana pa'l precipicio Para cojas en estilo se requiere sacrificio Si tanto te gusta mi tema, cántalo En tu interior ya haces estilo diferente Dale rienda el flow y expresa tu arte No por los demás a ti quien tiene que gustarte Disfruta del camino pues solo no se andará Haciendo buena mierda yo todo llegará Smoking session Haz tu propia mierda Yeah, seguro que es la polla Esto no tiene límites Que no me imites, no El límite es a imitar lo que hace la gente Olvida la envidia de nosotros prepotente En tu interior ya haces estilo diferente Dale rienda el flow Explasa tu arte No lo haga pa' los demás es así Quien tiene que gustarte Disfruta el camino pues solo no se andará Y haciendo buena mierda yo todo llegará